Pues entonces, la verdad no fue tan fácil que digamos, pero tampoco imposible y lo pude superar. Y aquí estoy y aquí me tienen. Hola bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Soy Eric, bienvenido a un nuevo video para este canal. Gracias, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cada vez que esté un video arriba. Ok, en el video anterior les había dicho que les iba a comentar por qué les decía bellezas y primero que todo no quiero que piensen que les decía bellezas o que les digo bellezas porque Yuya les dice guapuritas a sus suscriptores. O porque Kimberly Loaiza les dice linduras. No, nada de eso, nada de eso. Ya les voy a explicar por qué. Y ya estoy bueno de mi voz, bebés. Ya no voy a necesitar alterarla ni modificarla porque esta, esta es mi voz. Pero antes de explicarles por qué les digo bellezas, déjenme explicarles que estoy aquí en el patio de la casa, ¿saben? Me vine aquí al fondo, aquí solito. No sé, este carro supongo que, y me imagino que no lo deben de reconocer, pero es uno que subí, que estoy sentado en una foto que les va a aparecer aquí ahorita en mi Instagram. Y pues este carro está en el patio de donde vivo vivo, o sea, es el patio de mi casa, porque esta casa es como súper grande. El terreno es casi como una manzana, entonces nosotros vivimos en la parte de arriba, mi abuelita vive en la parte de abajo. Y en la parte de en medio hay un taller de mecánica que era de mi abuelito, pero que ahora es de un tío. Y entonces es así como un solo, un solo qué, un solo que les puedo decir. Es así todo como un solo juntos, pero no revuelto. O sea, vivimos como prácticamente juntos, pero cada quien en su, en su respectivo sitio, ¿no? Entonces, me vine para acá con la intención de estar solo, de estar prácticamente ustedes y yo, y así desconectados, y poder platicar de lo que les quiero hablar. No sé por dónde empezar en realidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve y lo más corto posible para que así ustedes me entiendan mejor. Ok, entonces, todo fue el año pasado, 2017, cuando de repente sentía que todo iba mal en mi vida. Sentía que no encajaba aquí, sentía que no, que no estaba bien, que yo no debía estar aquí, que yo no valía como persona. Quizá y posiblemente, o sea, eso lo sentí porque así me lo hicieron sentir. Y no es que me lo hicieron sentir solo porque así lo querían que yo lo sintiera, o porque quisieron hacerme todo el daño del mundo. Pienso que fue algo indirectamente que me hizo daño a mí. Quizá yo también fui culpable, quizá fui yo también parte de permitir que todo eso me pasara, ¿no? Imagínense que llegué hasta el punto de renunciar a mi trabajo porque sentía que ya no era bien ahí, ya no estaba bien. Yo ahí ya no me sentía a gusto, no encontraba un sitio donde realmente yo dijera, aquí estoy bien, esto me hace sentir bien. En realidad lo que creía que me hacía sentir bien era estar lejos de las personas. Es decir, mientras menos personas viera, menos personas iban a preguntar qué me pasaba. Entonces para mí era como mejor aislarme, para mí era mejor encerrarme en mi cuarto, no salir de la casa. Y si esto no era una depresión, era lo más similar a ella. Era lo más cercano a estar hundido en un mundo de tristeza, en un mundo donde tu luz está apagada, donde no quieres sonreír. O sonreís porque tenías que hacerlo, no porque en realidad estés feliz. Estuve tan enamorado de una persona que yo sentía que era como mi complemento, que de cierta manera y de cierta forma me ayudaba a ser mejor, me ayudaba a estar bien conmigo mismo. Y en fin, fui creando como una dependencia o una codependencia a esta persona. Para ese entonces en realidad no lo pensaba así, no lo veía de esa manera, pero me estaba autodestruyendo y me estaba haciendo daño. Me estaba encerrando y enfrascando en solo ser feliz cuando esa persona estaba cerca de mí. Y eso no se puede hacer bellezas, o sea, eso no se puede hacer. Vos tenés que ser independiente, tenés que ser absolutamente feliz con vos mismo, tenés que sentirte a gusto con vos mismo. Aún así te digan que las peores cosas del mundo aún así te hagan sentir lo más bajo, pero vos tenés que tener tu autoestima no demasiado alto, porque tampoco tenés que sentirte superior a los demás, pero sí tenés que aprender a respetarte, a darte tu lugar y a saber que nadie puede estarte pisoteando. No podés permitir eso. Yo lo único que quería en realidad era estar bien. Era estar bien porque lloraba demasiado, sufría mucho. Sufría horriblemente y cuando me preguntaban que qué me pasaba, siempre buscaba cómo evadir esas preguntas para, obviamente, evitar las respuestas. No dormía bien, ¿saben? No dormía bien porque estaba todo el tiempo pensando qué estar haciendo y ver si estaba en línea en WhatsApp. Estar pendiente que a qué hora se conectaba, se desconectaba, que por qué no me escribía, qué estar haciendo, por qué no quiere hablarme. Todas esas cosas. Y ¿saben algo, belleza? Eso, eso se llama maltrato emocional. Eso es maltrato psicológico. Eso es, o sea, es algo que te está destruyendo a vos mismo. Te estás maltratando a vos porque estás perdiendo la tranquilidad de tu vida por estar pendiente de otras cosas, de otra persona. Y luego que vengas tan tontamente y le preguntes por qué no me escribí o por qué no me has hablado y que te diga por qué no me haces hacerlo, por qué no quiero hacerlo, no he querido hablar con vos, no te he querido ver. O sea, imagínense hasta qué punto permitimos las personas que nos hagan daño. Y es culpa de nosotros, ¿saben? Porque tenés que poner un alto, tenés que frenar eso. Y si vos no te salvas, nadie te va a salvar. Si vos no haces algo por vos mismo, por vos misma, nadie lo va a hacer. Tenés que ser tu propio héroe. Tenés que buscar tu propio bienestar emocional, físico y tu estabilidad psicológica no es negociable. Y eso no se compra ni se paga con nada. Así que tenés que estar bien. Si vos estás bien emocionalmente, estás bien en tu trabajo, estás bien con tu familia, con tus amigos, con tu vida, crees hacer ejercicios, comes tranquilamente. Eso es una persona saludable y se nota y se refleja físicamente. De lo contrario, no vas a poder ni dormir, como ya le dije anteriormente. No vas a querer nada, no vas a querer hablar con el mundo. Vas a desear estar muerto, que fue lo que a mí me pasó. Recuerdo con claridad el 14 de febrero del año pasado, 2017. Salimos por ahí a comer algo, no sé, a celebrar. A celebrar. Y de repente recibió una llamada. Y así como si nada, me dice, vámonos, me tengo que ir, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vámonos. ¿Qué pasó? Y yo, ¿quién era? Entonces me dice, era mi papá, pero vámonos. Y yo, ¿pero qué pasó? Sí, vámonos, claro, pero ¿qué pasó? Vámonos, eso es todo lo que me decía. Y salimos del lugar. Y empezó a llorar. Y yo preguntándole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no me dijo absolutamente nada. No me decía nada. No. Ok, no, nada, nada. Así hasta que llegamos a su casa. Y yo luego me fui a mi casa. Y recuerdo que empecé a hablar con una amiga para contarle lo que había sucedido. Y entonces, de repente me dice, ¿y por qué no le escribe? O sea, pregúntele qué pasó. Y yo voy. Y cuando voy a escribirle, veo que está en línea. Entonces, digo, o sea, porque no me escribe para decirme todo bien, no pasó nada. En ese momento no quería hablar, pero todo tranquilo. O no me dijeron nada, solo fue una llamada así, un mal momento. Lo siento por salir así del lugar. O sea, cualquier cosa hubiese sido buena, ¿no? Cualquier explicación, porque yo estaba con mi cabeza, pero perdidísimo. Entonces dije yo, no le voy a escribir. No le voy a escribir ahorita, voy a esperar. Tal vez luego lo hace, tal vez luego quiera hablarme. Ok, pasó así como, pasaron como 30 minutos. Y entre esos 30 minutos, yo cada dos, cada tres minutos, estaba viendo si estaba en línea. O si al menos me parecía él escribiendo. O sea, yo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero no le escribí. Bueno, luego decidí dormirme y yo dije, voy a esperar que se calmen las cosas. Ya mañana hablamos, ¿no? Y pues así fue. Al día siguiente hablamos, estuvimos juntos, medio platicamos. Yo no le quise tocar el tema. Pero de repente me dio su teléfono. Que se lo tuviera, ¿no? Yo sabía su contraseña, sabía, conocía el patrón para desbloquear el teléfono. Y entonces, entré. Y me encontré con mensajes donde le estaba contando a alguien todo lo que le había pasado. Desde la llamada, desde por qué se puso así, por qué se sintió mal, etc. Y yo todo el tiempo estuve esperando que hiciera eso. O sea, yo todo el tiempo estuve preguntándole, ¿qué pasó? Quiero saber qué pasó. Y no le importó y no me dio una respuesta. En cambio, a otras personas, sí. A otras personas corrió a decirle. Y yo me sentí mal, ¿sabes? Me sentí desplazado. Me sentí como que yo ya no era importante para su vida. Como que yo ya no valía en su vida. Como que yo daba igual. Y así fue. Así me sentí. Así pasaron las cosas. Y entonces yo decidí ponerle un alto a todo. Fue una decisión muy difícil para mí. O sea, esto que les estoy contando ahorita. Es como lo más pequeño de las cosas que pasaron en ese entonces. Es como las cosas que, de la manera que me sentí mal. De las cosas más simples, ¿no? Entonces cuando yo decido ponerle un alto. Y decirle hasta aquí nomás a las cosas. Yo le digo, lo creo que lo mejor es que nosotros ya no hablemos. Ya no nos veamos. No tengamos ningún contacto. Ninguna comunicación. Y me dijo, está bien. Me parece bien. Yo le dije, hablamos luego mejor. Ok, me dice. Así, como si nada. Y no les miento, ¿saben? Me destrozó el alma. Hasta más no poder. Pero yo dije, ok, Eric. Tenés que aprender y empezar a ser fuerte. Y no había en esta vida un solo día, una sola noche, que yo no llorara. Que yo no estuviera mal. Que yo no me sintiera miserable. Que yo no me sintiera despreciado. Que yo no dijera, me cambiaron. Ya no soy importante para esa persona que en realidad yo tanto adoraba o tanto, bueno, en ese entonces estamos hablando, ¿no? Ya no valgo nada. Y entonces, muchachos, recuerdo que ya para terminar, les decidí un día escribir un mensaje. Un mensaje donde me iba, donde me estaba despidiendo y decirle que el tiempo que había pedido para que las cosas se arreglaran entre nosotros, en realidad no lo iba a querer. Y que cada quien siguiera su camino. Y empecé a escribirle. Y entonces resulta que vio él escribiendo. Y yo soy especialista en mandar mensajes súper extensos, ¿no? Donde te explico detalladamente lo que te quiero decir. Y que creen que me dice que no va a leer todo lo que, que estoy perdiendo mi tiempo. Antes de que yo le envíe el mensaje, me envía un mensaje y me dice, está perdiendo su tiempo porque no voy a leer todo lo que me está escribiendo. Así que, ahórrese su tiempo o algo así. Pero bueno, yo ya había escrito más de la cuenta y ya estaba por terminar y ¡pum! lo envié. Lo tenía que leer, yo dije, lo tiene que leer. Pues al final sí lo leyó. Y me dijo que, que yo estaba loco, que yo estaba mal, que no sé qué, que no sé cuánto, un montón de cosas. Poniéndome a mí en desventaja. Poniéndome a mí como el culpable. Me seguía sintiendo miserable. Entonces, eh, se acabaron las cosas. Se acabó todo. Y yo sentía mi vida en un hoyo. Como si había perdido lo más importante que tenía. Y cada vez que lloraba le preguntaba a Dios, que por qué permitía que esto me pasara. Yo decía, Dios, por qué si sos mi padre y por qué me amas tanto, por qué dejas que me hagan tanto daño, por qué dejas que yo sufra tanto. Y Diosito me envió una respuesta. Yo estaba una noche de tantas, tan desesperado, tan profundamente muerto. O sea, sí, muerto en vida, ¿saben? Muerto, o sea, viviendo, pero en realidad no está vivo. No sé si me entienden. Renuncié a mi trabajo. Recuerdo que cerré todas mis redes sociales. Me acuerdo que no quería nada. No quería hablar con nadie. No quería absolutamente nada. Me sentía despreciado. Me sentía mal. Me sentía absurdo. Pero en una de esas tantas noches, Diosito me dijo casi, casi que al oído, anda, entra a YouTube, busca tal cosa, tal artista. Tengo algo que decirte. Y fui y lo hice. Y es lo que quiero mostrarles ahorita. Y es la razón por la cual yo les digo belleza. Porque ustedes son una belleza. Porque yo soy una belleza. Para Dios y para el cielo somos una belleza. Veamos esto ahorita. Tal vez pensaste que encontraste el amor de tu vida. Todo se fue al abismo como que no existías. No importa si piensas que hay alguien mejor que tú. Para el cielo irás una belleza. Una belleza, belleza. Una belleza, belleza, belleza. Así de bellezas. Por eso son unas bellezas. Porque no importa lo que te hagan creer. No importa lo mal que te hagan sentir. No importa las cosas negativas que te digan o cómo te traten. Pero tenés que ser fuerte siempre. Tenés que luchar. Porque Dios está ahí. Dios te ha dado un lugar en esta tierra. Dios te creó por una razón. Y aquí no viniste en vano. Aquí viniste a hacer algo. Aquí viniste a hacer un cambio. Aquí viniste a ser una persona fuerte. A darle ánimo a los demás. Aunque vos te sientas mal. O sea, vos aquí viniste por algo. Y Dios te creó no solo para que te hagan daño. Dios no es malo. Dios es justo. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es verdadero. Yo eso lo dije en mi primer video que subí a YouTube. Diosito conoce cada uno de nuestros problemas. Y Diosito no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos superar. Y ahora yo mismo me respondo. Diosito dejó que me pasaran todas estas cosas. Que yo me sintiera mal y eso. Porque él quería que yo me volviera una persona fuerte. Y sí que lo soy. Él quería que en realidad yo aprendiera el valor de las personas. Y no de las cosas. Porque yo era una persona muy materialista. Él quería que yo me acercara a él. Y lo logró. Lo busqué. Lo busqué y fui. Fui a su casa. Ok. No hablemos de religión. No importa si fuiste a la iglesia católica. No importa si sos cristiano, evangélico, testigo de Jehová. No sé. Las mil y unas de religiones que existan. Que puedan existir. Secta. O en lo que vos creas. No importa. No importa. Pero hoy te digo a vos. Que si estás pasando por algo similar a lo que yo pasé. Esto no está perdido. Esto no es nada. Ok. Esto solo es una luchita. Una piedrita en tu camino. Pero vas a salir de estas. Y lo vas a superar. Tené fe en vos. Tené fe en Dios. Confía. Confía profundamente en tu fuerza. Tenés que creer que sos capaz. Y no tenés que dejarte vencer por nada. Ni por nadie. Y pues entonces ya les comento por qué es que les digo belleza. Ya les conté un poco de mi historia. Lo siento si me extendí un poco pero yo soy muy así. Y de repente si voy de un tema a otro, una conversación y te revuelvo todo y luego vuelvo a la otra conversación. Así soy yo. Y pues por ahora me despido. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Gracias por estar aquí. Les voy a estar dejando mis redes sociales ahorita al final para que lo vean ahí. Pues nos estemos viendo. Nos sigamos y etc. Les mando un super beso. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y recuerden, recuerden, recuerden. Somos unas bellezas. Somos unas bellezas exageradamente bellas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.